El Centro Nacional de Registros a través del Registro de Propiedad Intelectual y en coordinación con la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual premiaron a los ganadores del segundo concurso sobre tecnologías apropiadas denominado Investigación y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, cuyo objetivo fue fomentar el uso de la información contenida en patentes para obtener soluciones a problemas técnicos. Con un premio de 2 mil dólares en efectivo más la medalla de oro de la OMPI, el objetivo de esta actividad es ir creando un comité de los ganadores a constituir una mesa que podría ser para fortalecer el apoyo de que nuestra viceministra de Ciencia y Tecnología está realizando, la doctora Handal, en el tema de la innovación. Promovemos que algunas personas que tienen inquietudes tecnológicas puedan utilizar la base de datos que existe en el mundo sobre patentes que tienen vinculación directa con las tecnologías para que esas tecnologías puedan ser utilizadas apropiadamente en El Salvador. ¡Gracias!